Evangelio de hoy sábado 31 de julio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Jesús ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Hola pequeñitos como están Espero que se cuenten muy bien, hola hola Hoy el Evangelio nos pide que no seamos envidiosos Que no seamos celosos Porque esas actitudes van a generar violencia Y eso está muy feo, es muy triste pequeños, vivir en violencia Mejor este día disfrutemos cada momento a nuestra familia Y seamos compartidos con los demás ¿Te parece bien? Por último, pidamos por todas las personas que sufren Que sufren a causa de predicar el Evangelio Hay mucha gente que no le gusta Pidamos por todos ellos Para que el Señor los toque y los ayude Esa es la enseñanza del día de hoy pequeñitos No olviden hacer su oración y portarse muy bien Y nos vemos el siguiente lunes Cuídense mucho, a disfrutar a la familia Bye 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 bye